Dime que rollo contigo Como que ella trae su nuevo amor Siento que mis besos hoy ya no te llenan Ignorarlo para mí sería un error Te pregunto y me volteas la mirada Pero tengo la seguridad De que te has fijado en otra persona Y eso es lo que ahorita voy a averiguar Dime si ya no me quieres Dime si el amor se terminó O si mis caricias ya no te gustan Más te vale que me digas la verdad Dime quién la hace de vivo Si quieres sacarme de tu corazón Yo le advierto que eso no le conviene Soy de los que no perdono una traición Dime si fue por mi culpa Si te descuides sin intención Prefiero que seas sincera conmigo Aunque te confieso que me va a doler Porque eres tú mi gran amor Dime si ya no me quieres Dime si el amor se terminó O si mis caricias ya no te gustan Más te vale que me digas la verdad Dime quién la hace de vivo Si quieres sacarme de tu corazón Yo le advierto que eso no le conviene Soy de los que no perdono una traición Dime si fue por mi culpa Si te descuides sin intención Prefiero que seas sincera conmigo Aunque te confieso que me va a doler Porque eres tú mi gran amor Aunque te confieso que me va a doler Porque tú eres mi gran amor